Presentarla, sí, porque ella estaba a cargo del programa desde la semana pasada, gracias, porque Alba Cecilia Mujica no solamente es una compañera que admiro toda la vida. Les cuento algo, yo en el 2002 regresé, yo vivía en Estados Unidos, y ella estaba trabajando en Glovisión y siempre me entrevistaba y me quedaba loco, porque esa catirita linda y bella sabía de economía. Pedro, siempre recuerda esa anécdota. Pero cómo no lo va a recordar si me entrevistaba siempre. Yo te entrevistaba cada rato, en esa época cuando uno era reportero, lo mandaban a uno a buscar a los personajes de la economía en los domingos, entonces yo iba a casa de Domingo Massa Zavale y a casa de Pedro Pensil. Gracias, eso es verdad. Pero no, pero te estoy hablando en serio, llame a Pedro, que Pedro nos ayuda con eso. En verdad que me gustaba muchísimo ir para tu programa y siempre, bueno, hemos sido muy cercanos, siempre te he escuchado y gracias que te pusieron a ti, de mi suplencia, gracias, no quiero dejar por fuera a Graciela Beltrán, porque después me mata. Sí, te mata. Sí. No, porque sabes qué bonito, esos reconocimientos que hacen ustedes, pues cuando uno tiene, yo lo hice con todo el cariño del mundo, me invitaron y aquí los disfruté, como te decía al principio, pero es bonito que la palabra más bella que existe en el universo es gracias. Gracias. Bueno, mira, yo te he admirado mucho, quiero que nos recuerdes un poco porque tuviste un papel protagónico, yo no había llegado a Venezuela, en todo lo que fue el deslave, tú tuviste un papel de que salvaste gente, eras como la líder y demostraste un liderazgo, que bueno, cuéntame un poco. Bueno, esa fue una época realmente terrible, porque habíamos vivido en situaciones también muy complejas, con Marisabel Párraga me tocó vivir la tragedia del río Limón, y allí también nos convertimos como el líder, era una cosa impresionante, porque yo recuerdo que nos alojamos en el Hotel Maracay, y ahí fue realmente terrible, desde ahí en adelante en helicóptero subiendo a la montaña y todo esto, y quizás eso fue antes, quizás esa experiencia, yo diría, nos hizo poder entender lo que estaba pasando la gente en ese momento, en el deslave, esto que significa para la gente de La Guaira, por ejemplo, lo que está pasando en la tarde de hoy. Dijiste que estaba granizando. Bueno, me mandaron un video, yo no lo confirmé, pero espero que haya sido un video real, un video de casa de un primo que vive allí cerca del Urológico San Román, y se ve como granizo. Entonces, un ambiente como este, un clima como el que estamos viendo esta tarde, aterra a los pobladores de La Guaira todavía, ¿no? Porque vivieron una experiencia terrible, y sí, nos convertimos en eso, en reporteros. Tú rescataste mucha gente, helicópteros, barcos, lo que sea, pero eras una líder, y te quedaste como el capitán del barco hasta el final. Sí, hasta el final. Estábamos incluso en un club en La Guaira, y allí, bueno, también nos quedamos como hasta el final. Ya después dijimos, mira, vámonos. Leopoldo, tu esposo, al lado tuyo, siempre, y ayudando a todo el mundo. Sí, también yo creo. Mira, ¿cómo pasaste tu experiencia aquí en este espacio del Circuito Éxito? Bueno, divino, divinamente bien. Yo trabajé hace muchos años en el circuito, cuando tu papá se enfermó, no sé si tú te acordabas de eso, cuando tu padre se enferma, nos llaman a nosotros, a Sergio Noveli y a mí, y nos dicen que vengamos a este espacio. Era a las cuatro de la tarde, si mal no recuerdo el horario de tu papá. Y nosotros hicimos años. De cuatro a ocho. De cuatro a ocho, era larguísimo, eterno, sí. Porque si esto normalmente es dos horas, tres horas, lo que hacen en la mañana los muchachos, tanto Román como Shirley, eso es realmente maratónico. Pero lo hicimos, y volver aquí, a mí me encanta esta cabina, esta cabina es muy bonita, porque esta cabina te da luz, te dice cómo está el tiempo. En cambio, las demás cabinas son como más cerradas y tú no te enteras, a menos que tiemble. Cancelado. A mí me quedo, canceladísimo. No, no tiene nada que ver con la lluvia, de paso lo pregunté en estos días aquí en tu programa, Pedro, si tenía algo que ver de verdad, esto de los cambios climáticos con la tembladera. No, sí, olvídate. Yo ahorita fui al matrimonio de una hija, una sobrina, en Europa, fue en Vigo, por allá. En Vigo, hay que ver. Bellísimo, en el hotel que tienen los Rodríguez, allá una cosa bellísima, pala ciega, pero yo llevé ropa de invierno, y el calor. ¿Y por qué tú te llevaste ropa de invierno? Porque en esta época ya empieza el frío, bueno, no de invierno, pero, entonces, el veranillo, el veranillo. Entonces, aquel calor, te entra de baño casi uno, yo no sé para qué traje este ropero, traje maleta, una cosa horrible. Mira, pero mira, cuéntame aquí, mira, yo quiero contar una anécdota. Tú una vez me entrevistaste hace poco, hace como un año, hace como seis meses, no sé, en un programa de YouTube o algo que tú tienes. Ah, yo tenía uno en vivo, los vivos de Instagram. Y tú me estás entrevistando, porque tú estás en una construcción donde estás tú, y detrás de mí había unos tipos jugando dominoyos, y tú, una construcción. Yo me acordé, es verdad. O sea, Pedro, ¿qué es eso que tienes tú? No, tú te paraste de jugar dominó, para atenderme. No, yo no estaba jugando ahí. Yo me fui para un sitio como exclusivo, para que no, y empieza aquel ruido. Y no, porque imagínense el ruido de unas piedras dominó sobre una mesa, raca, raca. Pedro, tú estás en una construcción, porque no vas a decir que está jugando dominó. Sí, sí, aquí están tumbando unas paredes, pero eso lo hace de la tarde. Bueno, sí, ese es el horario que cogieron los obreros. Mira, me vas a acompañar en este programa de hoy, como me dices tú, entregué el testigo, estamos en un maratón, pero seguro que vamos a estar reunidos muchísimas veces. Te felicito tu programa IBC también. Gracias, mi amor. Este con Totó me encantó siempre, y bueno, crea un vacío, porque Totó lo sigo siempre. Qué chistoso es él, qué buena pareja hicieron ustedes. Sí, sí, señor. Bueno, hicimos varias veces, porque en una ocasión nos tocó como en la Arta Sociedad, que se llamaba así, Marisabel Parraga, Totó y yo. Buenísimo. Y luego Totó y yo. Y Marisabel es increíble. Ah, sí, sí. Y luego Totó y yo con esto de la doble, no, la doble vuelta, sí, la doble vuelta, porque eso fue un vueltón, ahí iban y venían los compañeros. Así es, bueno, sabes cómo son las cosas. Bueno, mira, Alba Cecilia, vamos a ir a una pausa musical con Justin Bieber en Love Yourself. Esta es una favorita aquí de las productoras, y regresamos contigo. Tenemos a nuestro invitado que está en el estudio, Giulio Cellini, consultor político. Vamos a ponernos. No, me encanta. Vamos a hablar de las primarias. Vamos entonces. Ay, Dios mío, se pone complicado.